Pasen al centro de la pista para apoyar a la novia. Y así también pedimos a los jóvenes que hoy nos acompañen, los primos, sobrinos, amigos del novio, para que también apoyen al novio y sobre todo para poder llevar a cabo la actividad de la Dívora de la Mar. Gracias. ¡Ya estamos listos! A ver, los jóvenes apoyen a los novios agarrando de la silla. Y también pedimos para aquellos jóvenes también para que empiecen a formarse la fila para iniciar con la siguiente actividad. Ahí las señoritas que están acompañando a la novia le pedimos que nos apoyen para no soltar a la novia. Agárrenla bien. ¡Ya estamos listos! ¡Ya estamos listos! Para que solistas aquí Stalin y sus teclavos que están chocos de regalarnos esta actividad de la Dívora de la Mar. ¡Estamos listos! ¡Ya estamos listos! ¡Ya estamos listos! ¡Muy bien! ¡Ya estamos listos! ¡Ya estamos listos! ¡Gracias! 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 que se está formando para que pasen al centro de la pista Muy bien, estamos listos y comenzamos ¡Gracias! 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 A continuación, los novios lanzarán el ramo y la corbata del novio Pedimos también, por esa parte, que se vayan acercando al centro de la pista La señorita, para que la novia pueda lanzar el ramo y posteriormente el novio lanzará la corbata Dicen que esta es una señal de aquella señorita que le toque el ramo Y valiosamente, para el año que viene, vamos a tener otra nueva boda Ya estamos listos Señoritas, primas, sobrinas, amigas, solteras Quienes nos acompañan en esta tarde Para que pasen al centro de la pista Para que la novia pueda lanzar su ramo ¡Estamos listos! ¡Gracias! 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 Pedimos a la novia que se vaya preparando para lanzar la... para lanzar el ramo hasta donde están los grupos ¡Gracias! 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 Seguimos invitando a la señorita que aún van a estar en la pista para que pase... Acompañando a la novia para poder lanzar el ramo... Ya están listas Listas Váyanse preparando Las novedades para mostrar el ramo Fomentamos A la de una A la de dos A la de dos A la de tres Y a la de tres Nada, no la tiró Bueno, otra vez Otra vez A la de una A la de una, a la de dos A la de tres Y a la de tres A la de tres Bueno, ahora sí Vamos con la tercera vez Así se anima Tirarla A la de una A la de dos A la de dos A la de tres Y a la de tres Vamos, vamos con los aplausos A la futura Bueno, ahora también Vamos a pedir A los Caballeros Solteros Si es que todavía hay Por ahí Que aún no Tenga compromiso A ver si La corbata del novio Le puede dar un poquito De suerte Ya le pedimos A los Jóvenes Para que pasen Al centro de la pista Para que se lleve La corbata del novio Y que se vaya preparando Después de una actividad A la madrina de Bili Para que pasen En este cenario A dar un mensaje de Bili Que no no A los novios A la de Bili Que están llevando Que están llevando A cabo esta ceremonia A ver a los jóvenes Que aún no han pasado En el centro de la pista Se les pide Para que pasen Al centro de la pista Para que se lleve Esta división De la corbata Y ojalá Tengan Suerte En este año 2022 Que se aproxima ¿22? ¡Ya estamos listos! Por ahí Le pisen a A Rigoberto A Domingo Yo los veo A ver Los jóvenes A ver Los jóvenes A ver A ver El chiquito De los hombres Ay, ay, ay No hay hombres Arrancho viejo A ver El grito De las mujeres Ay, no manches Ahora sí Ay, ay, ay Los hombres Aquí en Arrancho viejo Están en peligro De extinción No se dejen No se dejen Arriba los hombres A ver El chiquito De los hombres Ay, ay, ay Porque allá arriba No se dejen Los hombres Allá arriba No se dejen Los hombres Eso compadre A ver Los hombres Los hombres Los jóvenes Los jóvenes Solteros Sin compromisos Viudos Y divorciados Se vale También Véngase 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 Muy bien Vamos a empezar Con esta actividad Ahí pedimos A los caballeros Que están en el centro De la pista Para que no Se peleen Bueno Vamos a comenzar Con el lanzamiento De la corbata Comenzamos A la de una A la de dos Y a la de tres Muy bien Vamos a ver La segunda Los muertos En el segundo intento Comenzamos A la de una A la de dos Y a la de tres Muy bien Vamos a estar A poco Está siendo De emoción El odio Bueno Quiero que Hice la huella A ver Vamos a ver Hoy Que en el Recibiente Caballero Que el año Que viene Vamos a tener Otro Otra Fiesta Como algo Parecido En este momento Comenzamos A la La tercera A la una A la de dos A las dos Y a las tres Muchas felicidades A ver Caballero El hombre Que hace la corona Con la taza de arriba Para verlos Martín Creo que fue Sergio Bueno Adiós